Buenas compañeros tribales, pues vamos a atacar a Romesh Army, de una tribu enemiga. Antes lo hemos espiado, y tiene esto que no está mal, tiene algo de ojo, 800 y pico asas y 166 ligeras. Bueno, vamos a ver el ataque. Bien, pues vamos a ver el ataque, que ya va a llegar. Hola compañeros tribales, recordad suscribirse a mi canal, para no perderse ninguno de los vídeos que voy subiendo. Gracias por ver el video.